Decirles a todos que vivamos con solidaridad, que vivamos en armonía y que vamos a buscar siempre de que el Estado esté y acompañe a todos los sectores de la sociedad. Creo que hoy, más allá de este hecho de que hable la vicepresidenta, creo que es importante aclarar lo de Palpalá, ¿no? Creo que es importante estar acá, saludar a todos los vecinos del 25 de mayo. La verdad que es uno de los actos más convocantes por ciudadanos del barrio, de lo que ven en estos tres años y medio en diferentes barrios. Eso quiere decir que todavía tenemos pertenencia patriótica y eso es lo que tenemos que revalorizar. Es importante que todos trabajemos mancomunadamente, no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, también los vecinos, también los centros vecinales, para que todos podamos ir de la mano para el mismo sentido, ¿no? ¿Las puertas siempre están abiertas? Siempre, siempre están abiertas y siempre van a estar para todos los vecinos. Acompañando al señor Intendente, a mi amigo, a Rubén Eduardo Rivarola, y bueno, en este acto tan importante, esta fecha tan importante, que es el 25 de mayo, muy contento de haber participado junto a las fuerzas de seguridad, autoridades, diputados, y en este barrio 25 de mayo, en donde se ven las obras que está haciendo el Intendente, a partir de Palpalá vamos a ir construyendo, vamos a ir construyendo también el peronismo hacia el 2027, y acompañando siempre al lado de Rubén Eduardo. Sinceramente, todo el agradecimiento para el señor Intendente Rubén Eduardo Rivarola, porque tuvimos Festival para los Chicos, Festival Patriótico, que estaba muy lindo, que se estaba terminando, pasada las 12.30 horas. Siempre la coordinación con el municipio, así que por eso yo creo que ahí están los resultados, así que está todo bien, agradezco mucho, digamos, lo que ahora ustedes vieron, la modificación de acá de la plaza, así que muy contento del centro vecinal. Bueno, no me quejo de la iluminación, que estamos bien, y bueno, las obras obviamente están claras en el asunto de la calle Colón, Mariano Moreno, y la finalización de la Moreno. Así que muy contento del barrio.